Con miras a establecer un convenio que impulsará la capacitación y la colaboración educativa entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la 30 Zona Militar, el rector Guillermo Narváez Osorio y el comandante general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Cristóbal Lozano Mosqueda sostuvieron una reunión de trabajo. En este acto de vinculación estuvieron presentes por parte de la UJAT el abogado general Rodolfo Campos Montejo, el secretario de servicios administrativos Jorge Membreño Suárez, el director de la división académica multidisciplinaria de Comalcalco Hugo Adrián Barjao Madrigal, el coordinador de logística y teniente coronel Héctor Tapia Ortiz y el director de comunicación y relaciones públicas Juan José Padilla Herrera. Por parte de la 30 Zona Militar el coronel de infantería diplomado de Estado Mayor y jefe de Estado Mayor Jorge Antonio Rebolledo Zaragoza, el coronel médico cirujano y director del Hospital Militar de la Zona Villhermosa, Tabasco, Gerardo Arroyo Mayorga y la subteniente de Justicia Militar y licenciada Lourdes Guadalupe Cruz Ríos, asesora jurídica de la 30 Zona Militar.